Una obra bajo la autorización y supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ejecutada y pensada por el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, volteó la vista de todo Chiapas. Y es que el Puente Ángel Albino Corzo, que data de 1910, está siendo mal intervenido al aplanar zonas que originalmente no estaban así. Para la ejecución de la obra, los encargados tomaron como referencia fotografías como esta, de 1950, 40 años después de su construcción. Para empezar, nosotros no hubiéramos intervenido si INAH no nos hubiera asignado una licencia o no nos hubiera dado ningún permiso. Es un inmueble que no se puede tocar de cualquier manera. Hay indicios, fotografías, donde muestran la evidencia que el inmueble sí está aplanado. Hay reportes fotográficos antes de la intervención, durante la intervención. No obstante, existe evidencia fotográfica y científica de arqueólogos, antropólogos y artistas como Carlos Navarrete, Jan de Vos, Francisco de la Maza, Javier Orozco Palabachini y otros que evidencian que el puente no estaba aplanado. En las investigaciones que tenemos no existe evidencia de que estuviera aplanado. Y no existe evidencia porque es una arquitectura que emana de la arquitectura mudéja, pero también del mío clásico, porque como fue construido en 1910, entonces en esa época del porfiriato se trataba de una arquitectura nacionalista que reflejara de la arquitectura prehispánica los mejores elementos. La obra fue iniciada el 14 de marzo y se pretende concluir el 11 de junio del 2022 con un monto de 1.045.910 pesos con 82 centavos. Se trata de una inversión municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo que encabeza Leonardo Cuesta Ramos y que para realizarla cuenta con la licencia número 401.3S de Lina que dirige en Chiapas Olivia Lara Jiménez y quien no quiere hablar sobre esta polémica. El INE está supervisando la obra dos veces por semana y sobre la decisión de aplanar el puente, esto opinó el encargado de la obra. Cuando ustedes propusieron el aplanado, ¿qué les dijo el INE? ¿Nos aprobó? La investigadora de la UNACH, quien ha participado en restauraciones importantes como las de las haciendas de Sintalapa, explicó que el puente es de un estilo ecléctico que conjuga el mudéjar con el neoclásico y por tanto, bajo ese concepto no deben haber aplanados. Como referencia explicó que es como que al exconvento de Tetpatán o la pila de Chiapa de Corzo tuvieran aplanados. No, porque si no pues estarían aplanados todas las piezas de este tipo, todos los edificios de este tipo, por ejemplo te puedo mencionar la arquitectura mudéjar del templo de convento de Tetpatán o sea, imagínate a los frayos dominicos legos enluciendo todos sus ladrillos, ¿no? y sus bóvedas y sus púrpulos, ¿no? No, esta arquitectura no es realmente así. Por el contrario, el ejecutante de la obra indicó que el puente de 1910, por donde pasa el río Chiquito, es solo de estilo mudéjar. El puente es mudéjar, el inmueble tiene características del aplanado, tiene indicios de que había estado aplanado anteriormente. En torno al por qué tomar la decisión de realizar este trabajo de restauración, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo expresó que presenta deterioro por las vibraciones de los vehículos. Tenemos una vibración constante vehicular que eso está afectando estructuralmente al inmueble. Cuando se hizo todo el reporte, el levantamiento, debajo del inmueble había momentos donde pasaban los vehículos y hay desprendimiento en sí del propio inmueble. Entonces eso corre riesgo. Por su parte, la arquitecta destacó que se trata de un monumento histórico que debe conservarse que es necesario que se hagan reconsideraciones por respeto al patrimonio histórico del Estado, basado en estudios científicos. Estudios científicos antes de intervenir a los monumentos, como nos dice Juan Benito Artigas, que hagamos una restauración, pero con el conocimiento científico, para no agredir al edificio. Y sobre todo César Ebranti y Julio Carlos Adelán nos hablan en la teoría de la restauración edificatoria del respeto a la pátina, de la pátina de antiguo a los edificios y del respeto también a estos monumentos, pero sobre todo al autor. Si el autor hubiera querido que este puente, por ejemplo, o esta casa, estuvieran con un tico enlutido o su arquitectura fuera monumental, pues ellos hubieran decidido qué aspecto debería detener. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. ¡Gracias!